Salsofonista, que se sientan bien todos. Saludos especiales para ese maestro de maestros que está por ahí, Don Bartolo Aibarado, nuestro padre de la música típica, al igual que Nicolás Gutiérrez también que está por ahí, Ricardo Gutiérrez y demás personas. Y saludos especiales para todo ese público maravilloso, que se sientan bien todos. Un aplauso para ustedes mismos, señores. ¿Qué es lo que pasa? Están fríos. Ahora sí, pero bueno. Saludos especiales para Cookie Díaz, para Villalona. Ah, sí, eso va a Villalona, no te preocupes. Mi amigo Colima, me está por ahí. Saludos para él. Buenas noches, hermanos. No. María Ameriza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Música A la vez nuestro proceso Como el santo de mi nombre Ay, bendito al amado sea Bendito al amado sea Y entre los hombres Música A la vez nuestro proceso Como el santo de mi nombre Ay, bendito al amado sea Bendito al amado sea Y entre los hombres Música Música Oye, San Francisco Tanto de mi nombre Oye, San Francisco Tanto de mi nombre Porque yo te llamo Y no me respondes Porque yo te llamo Y no me respondes Y no me respondes Cuando yo te llamo Música Música Allí está en Francisco Y que fue que yo la vi Allí está en Francisco Porque yo la vi Me enamoré de ella Y la conseguí Me enamoré de ella Y la conseguí Y la conseguí Me enamoré de ella Música Ahí, mi nombre Ahí, mi nombre Música Música Hay en San Francisco Hay muchas mujeres Hay en San Francisco Hay muchas mujeres Y es que no consigue Y es porque no quiere Y es porque no quiere Y es porque no quiere Y es que no consigue El joven lo puede dejar acá ¡Manolillo! El joven lo puede dejar acá ¡Manolillo! El joven lo puede dejar acá ¡Gracias! ¡Beroen!